El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, aseguró en un conversatorio con el ex ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, que el gobierno del presidente Lazo invertirá más de 230 millones en obra pública, en lo que resta de este año para vialidad, obras de reconstrucción, mantenimiento vial e infraestructura educativa y sanitaria. Y como el ministerio lo ha planteado, existe todavía la posibilidad de que puedan haber preguntas adicionales. Entonces, de parte de Economía y Finanzas, creemos que una pregunta positiva o algún tipo de planteamiento sería en torno a generar mayor facilidad para contratar. En la medida que es más fácil contratar, los emprendedores y las empresas contratan más, y eso viene a resolver uno de los problemas fundamentales que tiene el país, pero eso se tiene todavía que analizar. De parte nuestra, creemos que las preguntas planteadas por nuestro gobierno sirven para fortalecer la institucionalidad y la seguridad, y eso también indirectamente reactiva la economía. Gracias. Gracias.